Yo me la acerqué y fijo la miré Le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo que rank y que nada pasaba Yo me la acerqué y fijo la miré Jey, un saludito por favor Si te desvete sola, nunca no te va a lograr Tápate conmigo y olvidate las horas mamá Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Haré una historia con tu cuerpo Que en tu mente plasmaré Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Haré una historia con tu cuerpo Que en tu mente plasmaré Yo me la acerqué y fijo la miré Le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo que rank y que nada pasaba Yo me la acerqué y fijo la miré Y entre par de copas y una nota loca Ella me dijo que rank y que nada pasaba Ya tengo ese dulce de la copa El calor, la presión, la tensión, esa ropa La curiosidad y la intensidad Dicieron que tú y yo no fuéramos al más allá Y en cuestión de segundos Yo me dañaré de tu mundo Te enseñaré que el camino Voy a cambiar tu destino Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Haré una historia con tu cuerpo Que en tu mente plasmaré Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré El inicio a esta conferencia de prensa Todo el gran día Todo el señor Llegerado Por todos nosotros Tengo el gusto y el grado de presentarles Al señor Kejana De nada en la unidad Del señor Kejana De esta llegada que hace posible A la inquietud De un grupo de personas Que obdecieron a la clamor A la discusión de muchos pueblos Que quisieron vivir acá en el mundo Allí en la empresa Sí, de ustedes Y por primera vez A mí me gusta que ya no necesitas Y estar aquí conmigo Conmigo, conmigo A mí me super orgullo Estar aquí en Perú Por eso es de la publicidad De los fanáticos Que me han perdido en YouTube Y por todas las redes sociales Son la gente de Perú Están super al día Con la música del Número del Sistema La gente de la imposta Acá en Perú También súper motivada Por lo que es la llegada del Número del Sistema Y la verdad que Soy todo usted Todo lo que viene a preguntar Y estoy con usted Nosotros somos el equipo Más fuerte del género Por eso es que veamos Más cada rato Y acaso Si estás por esa línea O te apartas No, yo de verdad Yo apoyo la buena música Yo puedo orar con Barruco O puedo orar con Alcández Como te digo Todo tiene su límite Si te apartas el respeto Pues tú tienes que estar respetando Pero gracias a Dios Todo lo que hace ya No vino conmigo Y ninguno tenía ningún tipo de noces Barruco como es Tuvo su Su inquietud Se dio a defender Y de verdad que Estaba en todo Su derecho De dejarse a defender Y la verdad que Yo te digo que La música Va a seguir cambiando Por ahí vienen Muchos artistas nuevos Yo tengo compañía Nueva Tampro Music Tenemos parecida Tenemos tres artistas Que ahora estamos trabajando Esto va a seguir creciendo ¿Me entiendes? Aquí Y es como te digo La generación de ahora Que siguen El dueño del sistema Que a lo mejor No siguen A Dariyanqui Porque Dariyanqui Tiene su Su público ¿Me entiendes? Su público De esa época ¿Me entiendes? Y seguimos así Seguimos Esto es como Cada gobierno Creo que pueda Cada cuatro años ¿Me entiendes? Entonces así Hay que Pues a volver En su momento Economizar Para poder mantener Esa es la idea O sea que Si entiendo De que si sacas Una nueva compañía Te estás apartando En el flow No, no, no Es bajo La compañía Es mi compañía Pero asociado Con el flow No viene sin la maquinaria ¿Y qué tal Es la experiencia En Calibach? Una super experiencia Hay que Muchos promotores Muchas personas De radio Se dieron cuenta Del poder Que tiene internet Porque yo soy Una persona De los que estuvo Ahí Como el flow Farro Porque no tenemos Mucha difusión En la radio De Estados Unidos Que se maneja De una manera De una manera De una manera Diferente No es como Que en Latinoamérica Y sin tener Te emocionando En la radio De los ángeles Hicimos que eso Ya Por lo menos El show Fue un mío Fue un orgullo Increíble Para la compañía De nosotros Hicimos que eso Luis Miguel En el mundo Red Tom H. Salmo ¿Qué tienes grabado En el video La pregunta? Claro Lo estás grabando Y quería saber En qué países Lo estás grabando Y para cuándo Lo estrenarías Pues mire, ya eso está bajo la dirección de Bambam, eso Bambam D. Films, que ha hecho bastantes videos, ¿verdad? Y ya están editándole el video, el video se grabó en Puerto Rico, uno de los hoteles más preciosos en Puerto Rico, grabó también el video de Bambam Dinero a Mujer Matrama, donde sale un familiar mío, que no sé si muchas personas están pendientes al internet y a los comentarios de nosotros, que fue la persona responsable en presentarme a los productores como Nelson, Looney Tunes, que era la persona que siempre estaba pendiente de la carrera del sistema, pues en ese video participa a él, y tenemos esos dos videos que salen pronto, también estamos trabajando en lo que va a ser otro nivel de música a la continuación, que sale ahora, salimos ahora con él, el sábado sale el sencillo de ese disco, que es lo que vamos a trabajar en Latinoamérica, porque ya la pregunta ha hecho su trabajo en Latinoamérica, y o sea, ya vamos esperando el Peter y el Carmen, que es el tema que vamos a hacer el sábado. Y como, como... Y de verdad, sin números de cosas, tenemos unos productores de España, en un tema que va a recoger el mundo contero, que se llama la música de vida, tenemos a un psicólogo, tenemos a Jai Tori, tenemos a Jampi, tenemos a Jontana, que es mi productor de La Casa, que siempre es el que hace los temas de promoción del disco. De verdad que te digo que es un disco súper completo, este tema, incluye el tema, la carta para el primo. Un tema que yo digo es un disco súper completo, que van a ver ahora, van a escuchar a la hora de abrir. Sí, sabemos que también ha sacado, este, una canción para dedicada para el primo. Sí, 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 ahí también la vamos a incluir en el disco. Claro. ¿Qué sabías de Perú antes? Cuando era por Teo Calderón, de verdad que yo siempre sigo bien de ser Teo Calderón, pues Teo Calderón es una persona que vivía muy curioso en Perú, y siempre en las noticias y en los comunicados de... Juniorcito de Pauta, ¿qué le dirías a los talentos nuevos que recién están empezando? Bueno, mira, como te digo, este, yo te digo que perseverar, yo todavía estoy, falta mucho, estamos empezando, ¿me entiendes?, ya es la primera vez que vamos a Perú, estamos visitando muchos países por primera vez, que de verdad que falta mucho por recorrer, y te digo que los talentos no tienen que perseverar y no tener miedo, si tienes miedo y seguridad, y seguridad es algo que te puede traicionar en cualquier momento, yo diría que tienes que trabajar súper duro, y no mirar el estilo de nadie, sino seguir influencias que te llenen el corazón para que tú puedas sacar de esos frutos para la música, que es lo que es lo importante, saber con la música y trabajar duro. ¿Qué consejos a los muchachos que están en malos pasos como las drogas, un consejo? Pues yo te digo que uno lo aprende con el cabeza arena, de verdad que a esos muchachos no le puede hablar, claro que sí, le puede dar oportunidades de ellos, de esperar a la gente, que es lo más que lo pueden hacer, pero ya cuando uno está perdido en ese mundo, es bien difícil, mucha gente se encuentra con la muerte, se puede encontrar con la prisión, que es lo más que, que yo diría que es lo más que te arregla, porque tú eres el mundo otro punto de vista, ¿me entiendes? Pero yo diría que deberían haber más oportunidades como ustedes, que están involucrados en eso de la música, de verdad que algo que te guste, que te trate de desviarte de la droga, es lo que deben hacer y deben haber líderes de comunidad, ¿me entiendes? Que ellos han pasado por cosas, que los puedan abrir los ojos y pedirle mucho a Dios, que Dios es la persona que te puede sacar de todos los problemas, de todo el pensamiento y de todo el impulso negativo que tú vas a tener. Para mí es un placer conocerte, bebé. Jeje, sigue. Pero nos veremos algún día por ahí. Cuando te quieras desquitar me llamas, ¿está bien? Dale. No, dale.